hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es mariana me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes y que vean mis vídeos y que les gusten y sobre todo chicos de verdad muchísimas gracias por el apoyo en sus likes que su dedito arriba su pulgarcito arriba muchas gracias por la suscripción espero que esta comunidad siga creciendo y sea de todos ustedes y pues bueno el día de hoy les voy a mostrar muchísimas compras que hicimos en el centro de la Ciudad de México todas estas compras son para alguna de mis clientas o mis clientes que me están viendo también y que espero que les guste mucho a ellos y también a ustedes chicos y sobre todo que les sirvan los proveedores que anunciamos en este canal pues muchísimas gracias y pues vamos a comenzar de verdad chicos no se les olvide se me estaba pasando y creo que a eso vine se me estaba pasando que el día de mañana espero que este vídeo lo estén viendo hoy en la madrugada porque lo estoy grabando el día viernes acabo de terminar mi servicio chicos y pues bueno ya les estoy grabando aquí mercancía nos vemos mañana sábado a las 11 de la mañana en Plaza Santa Catarina se encuentra sobre la calle de Honduras esquina con la calle de Brasil y pues es este parquecito que se le llama comúnmente Plaza Santa Catarina vamos a estar haciendo un recorrido de ahí a todos los proveedores que hemos grabado terminamos con Pátila de Cúfer chicos y pues bueno los voy a acompañar a hacer sus compras también claro que sí así que pues bueno vamos a comenzar porque tenemos como ya les dije muchas compras por mostrar vamos a comenzar con esto chicos nos mandaron a este local que se llama carpa de las ofertas y lo van a encontrar ahorita les digo la dirección ya saben que aquí nosotros mostramos bueno les decimos la dirección al principio de cada compra que realizamos vean aquí están los mandaron por estas cosas que están súper bonitas primero es este déjenme ver cuánto costó porque nos dieron una nota enorme y primero les voy a decir la dirección ellos se encuentran en pasaje moneda número 19 en el piso 3 en la oficina 320 en la colonia centro y se llama bodega carpa de las ofertas compramos esos delineadores que tuvieron un costo de 170 pesos la caja con me parece que trae 24 piezas nos las encargó una de nuestras clientas y nos mandó por estos moños que tuvieron un costo de 145 pesos estos moños me parece que vienen así como por docena déjenme se los muestro ya me gustaron muchísimo chicos apenas que los estoy viendo me encantaron demasiado y me quedé con las ganas de ir por los míos porque vean esto que está súper bonito creo que cada moño te viene quedando como en unos como en 12 13 pesos más o menos aproximadamente pero vean chicos lo que estos moños son muy sencillos y eso mismo de que sean sencillos hace que se vean muy elegantes a mí me fascinaron me arrepentí de haber no comprado los míos pero la verdad chicos desconozco si a mí se me vaya a vender esto no lo sé porque a mí me compran muchísimo lo que es el moño de este tipo pero el infantil entonces sí le temí un poquito a meterlos aquí en mi negocio pero de que están preciosos están preciosos y pues bueno esas son algunas de las compras para alguna de ustedes de mis clientas que espero que que pues sí les gusten mucho créanme que están muy bonitos y me mandaron por ellos vean vienen en varios colores vienen viene muy bien surtida la docena ahí están los colores que trae dorados colores de melón color vino color verde color azul cielo fuchsia rosa lila están muy bonitos está muy bonita la docena viene muy bien y pues bueno chicos nos mandaron por esto aquí a carpa de las ofertas me voy a ir un poquito rápido con las compras chicos porque quiero mostrarles la mayoría de las compras que hicieron porque creanme chicos que ahorita estamos invadidos de mercancía de hecho fuimos el día bueno hemos estado yendo al centro diario porque también les hemos estado grabando proveedores y pues bueno chicos igual estamos yendo casi diario al centro ahorita diario a excepción por ejemplo de los viernes no ni domingos pero estoy yendo casi diario al centro nos mandaron por estos muñecos que yo los he metido aquí en el negocio y se venden muy bien la verdad es que ahorita están si a tiempo para meter estas cosas porque chicos ahorita ya está empezando a subir la mercancía de juguetes y aparte va a empezar a escasear créanmelo estos muñecos son articulados y tuvieron un costo mi clienta nos mandó ahí a la calle de girón pero déjenme decirles en la calle de girón estas cosas estaban en 180 pesos de mayoreo yo las logré conseguir un poquito más económicas en 160 son 20 pesos de diferencia pero pues creo que ya es algo un poquito menor y los logré comprar en la calle de josé joaquín herrera esquina con rodríguez puebla ahí se pone un señor que vende este tipo de muñecos y también vende como dinosaurios que también son como de este estilo o de este material y pues bueno ahí los compramos en 160 pesos son muñecos articulados viene este por ejemplo es este tor viene así el muñeco yo creo que miren como déjenme ver si aquí tengo mi metro ok estos miden aproximadamente 48 centímetros de largo y pues chicos creo que están súper bien a mí también se me han vendido muy bien estos muñecos y es una muy buena opción de venta y nos encargaron 10 piezas vean este es el hombre araña creo que este es el más grandote yo creo que este sí mide los 50 53 centímetros este es el hombre araña vean chicos yo le traje así surgido mi clienta nos encargó puros superhéroes pero ellos tienen de dragón bolsetas superhéroes este villanos tienen muchísimos muñecos de estos yo le traje pues este tipo de superhéroes superman el hombre araña thor este está súper bonito es el capitán américa pero vean qué bonito está porque viene hasta con cómo se llama su escudo chicos vean bien hasta con su escudo también está muy bonito este otro y déjenme les sigo mostrando todos los que compramos este por ejemplo es batman viene con su capa vean ahí está su capa viene así este es batman todo es articulado se puede mover el muñeco están muy padres para los chiquitos para ese regalo de navidad para que vayan haciendo su carta de reyes y pues bueno les traigan estas cosas tan bonitas vean este es el hombre araña pero en un tono como rojo ahí está este también se trajo me traje iron man iron man también no puede faltar creo que es un muñeco que les gusta muchísimo a los chicos aquí está iron man vean es este muñeco también muy bello muy bello el muñeco y pues igual muy vendible creo que traté de traerle personajes que creo que andan como mucho de modo que les gustan a los niños porque la verdad yo la verdad chicos yo sí les recomiendo que metan a dragon ball z en este tipo de muñecos porque dragon ball z también les gusta muchísimo muchísimo o a sony que también lo están sacando articulado pero es un poquito más gordito y más chaparrito yo sí les recomiendo que metan a sus dos personajes porque se venden demasiado en este caso pues trajimos estos porque mi clienta pues nos encargó puro superhéroe entonces pues trajimos puro superhéroe chicos este otro es hulk vean se los voy a enseñar hulk viene de esta manera viene hasta con su ropa está muy padre también viene así hasta hasta vestido compramos a hulk y por último trajimos a batman y este es el batman chicos vean aquí es vean así viene este es el pues el tradicional los colores normales de batman el otro está en un color azul desconozco si haya una película donde salga en tono azul pero también se veía muy padre así que también me lo traje bueno esto se compró ahí y justo enfrente de este proveedor bueno a un ladito chicos está casi saliendo de la iglesia porque creo que es una iglesia no estoy muy segura que sea una iglesia pero está pues justo saliendo de la de ese como pues que parece iglesia que está también ahí en la calle de rodríguez puebla y compramos estas cosas que están preciosísimas esta yo la compré para mí chicos y este y pues no sé la verdad es que no sé si se me vaya a vender en la papelería pero lo compré más que nada como gusto y este y para adornar aquí también este tuvo un costo creo que estuvo un poco pues costoso chicos es con sonido vean ahorita les voy a enseñar este viene así con sonido viene con su etiqueta ahí está viene con su con su peto de good guys vean chicos es choki viene con sus con sus zapatitos también ahí están sus zapatitos su cabello lacio en color zanahoria bueno no es en color como tamarindo más o menos y el ojo es de cristal creo que eso fue lo que más me gustó de este muñeco porque el ojo es completamente de cristal y eso hace que se vea como más realista y este tuvo un costo de 320 pesos chicos díganme por ahí en comentarios si está caro yo creo que sí pero pues bueno chicos son son gustos que a veces uno quiere satisfacer y pues ni modo lo que cueste la verdad es que este me gustó muchísimo y lo voy a tener aquí a ver si se me llega a vender si no pues es un gusto y pues ya se queda aquí chicos ok vamos a continuar con más compras déjenme hago un poquito para acá se me anda cayendo todo porque les voy a enseñar qué más por qué más nos mandaron bueno fuimos a este cómo se llama este fomis el chón así se llama creo ya también lo tenemos grabado en el en el canal y aquí fuimos a comprar celosera porque qué creen me mandaron por celosera metálica chicos la celosera ya está agotada me estaban diciendo fui a a los proveedores donde compro regularmente la celosera y me estaban diciendo que ahorita no hay absolutamente nada de de mercancía de lo que tienen pues ya es del año pasado entonces no logré encontrar colores la tienen más elevada y fomis el fomis el chón creo que así se llama este la tiene más económica entonces pues que mi clienta me mandó por este tipo de tonos en metálico ahora para para este para navidad pues este los logramos conseguir aquí y ahorita les voy a decir qué precio tienen ahorita les voy a enseñar todo lo que compramos y este para los nuevos que no saben dónde es que se encuentran ellos tenemos un vídeo ya dentro del dentro del canal ya tenemos un recorrido con ellos ellos se encuentran en la calle de regina en el número 60 ahí es donde se encuentran de hecho en la parte de afuera tienen su todo lo que dice este fomis el chón y este y ellos venden muchísimas cosas chicos venden desde fomi hasta productos de fiesta hasta envolturas tienen hasta papelería chicos recuerdos tienen muchísimas cosas y también tienen buenos precios entonces les voy a decir en cuánto salieron estos porque no está aquí la nota pero déjenme lo busco y volvemos ok chicos la celosa del número 9 que es esta tuvo un costo de 60 pesos de mayoreo el rollo con 100 metros me parece que trae trae 50 metros y pues bueno este viene así la verdad es que fue donde lo conseguimos más económico porque esto ya está escaseando si les recomiendo que corran si es que ustedes vayan a hacer moños o vayan a querer este tipo de celoseas para pues para ahora las envolturas de diciembre porque chicos de verdad que esto está agotándose en el centro desconozco si ya cercana a la temporada traigan más mercancía pero en muchos lados yo ya no encontré celosera entonces pues si les recomiendo que vayan y en ribosele estaban un poquito más caras entonces si les recomiendo que vayan a buscar sus celosedas o si es que las ven más baratas pasen el contacto porque pues si vamos a estar necesitando proveedor de celosedas porque ya se está agotando esta mercancía y eso que todavía ni siquiera pasamos a al día de muertos chicos así que pues bueno es una recomendación y también compramos curly el curly es de 100 metros este sí muchos lo conocen como ruling curly este es el famoso listoncito que utilizan como para hacer los chinitos en los regalos para hacer los amarres de los globos para muchísimas cosas se utiliza esto igual en diciembre los llegan a pedir por carrete porque para cerrar los aguinaldos los hacen con este tipo de listón entonces sí les recomiendo que también se anticipen con este tipo de compras porque es un producto que se vende muchísimo para estas para esta época decembrina estos tuvieron un costo de norte les voy a decir con 100 metros tuvieron un costo de 15 pesos curly mate tuvo un costo de 15 pesos cada rollo con 100 piezas y es con 100 metros perdón y este de acá que es el holograma tuvo un costo de 40 pesos este de aquí aquí si no importa este o este ambos traen 100 metros lo único que cambia es el carrete pero ambos traen 100 metros chicos y nosotros trajimos en estos colores porque igual les digo que yo también pues me preparo con la temporada y esto fue lo que se compró aquí en fomis el chón calle regina número 160 me equivoqué al principio es el 160 local a en el centro histórico número de whatsapp se los dejo ustedes para que se pongan en contacto con ellos sino de todos de todas formas les digo que ya tenemos recorrido en el canal de este proveedor que son cuatro vídeos chicos por si es que quieren ir a revisarlos pues ya los tenemos en el canal y no se les olvide dejarnos su like ok vamos a seguir mostrando más porque ahora sí ya me saturé chicos ya ya me ya sí ya siento hasta acá el la presión de las temporadas ok también aquí se me olvidó decirles pueden conseguir el foamy en un costo de 7 pesos la bolsita por si es que también lo buscan aquí lo pueden conseguir igual se los venden por culto por culto creo que les queda cuatro pesos ya es cuestión de que se pongan en contacto con ellos pero si mejoran muchísimo precios y ustedes se llevan más piezas ellos son como distribuidores de ahí del centro y pueden encontrar precios muy buenos si es que pues se llevan un mayor volumen en en artículos ok esto fue lo que se compró aquí vamos a seguir mostrando más compras como vamos a ver qué sale de este lado porque ahora sí son bolsas tras bolsas que yo voy separando chicos porque también no se les olvide que cuando ustedes vayan al centro si se tienen que llevar bolsas de sus maletas solo que vayan a llevar o algunas bolsas de plástico si es que tienen en su casa recicladas porque pues chicos de verdad que ya no te dan bolsa en ningún lado y para separar tu mercancía o hay mercancía delicada que sí hay que separarla ok fuimos con este proveedor ellos se llaman se llaman saldos tachidito así es como se llaman y se encuentran en la calle de peña y peña en la plaza army número 44 local 19 y 20 están justo en frente del señor naima se envolturas que también ahorita vamos a pasar a mostrarlos porque ya les llegó todo lo de navidad y tenemos pronta actualización también con ellos este este proveedor les ofrece pues muchísimas cosas de maquillaje algunas cositas de temporada este algunas cositas de temporada y pues bueno vamos a ver qué compramos aquí compramos unos seguros estos tuvieron un costo de 42 pesos el paquetito con 2 4 6 8 10 12 pesos les viene quedando 6,4 pesos más o menos y pues así es como viene ya en blister compramos estos nos encargaron también en chinadores bueno estos también son seguros también tuvieron un costo de 42 pesos la docena de bolsitas y esos también son seguros en 42 pesos la docena por si es que ustedes andan buscando seguros pues aquí los pueden encontrar con una muy bonita presentación compramos también 12 pinzas que son para la de ceja que es la la famosa tijerita esta tuvo un costo de esta súper económica chicos porque esta marca de curtis es una marca que van a encontrar ustedes más cara en otros lados y aquí tuvo un costo de 6 50 cada pincita el precio es muy 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 bueno porque la marca también es muy muy buena chicos y compramos también este enchinador yoli igual es de la marca curtis les digo que es una marca muy buena lo que más me gustó es que en esta tienda se los dan así o sea esto va a llegar en perfectas condiciones para mi clienta les dan lo que es su cajita les dan lo que es el china el enchinador con su gomita igual es de la marca yoli de hecho ahí dice está grabado el enchinador y aparte les dan un repuesto entonces creo yo que el precio está perfecto porque tuvieron un costo de 12 pesos cada uno y este enchinador lo buscan muchísimo este enchinador es uno de los de los que más buscan entonces si les recomiendo muchísimo comprar este enchinador y pues bueno que nos encargaron 12 piezas nos encargaron también 12 piezas de rímel aquí pues este mi clienta lo dejó a mi elección yo le traje el de la marca prosa porque es una marca que ahorita no en tendencia es muy vendida y pues creo que tiene buen margen de ganancia porque fácil le pueden dobletear sin ningún problema y se las compran aquí tuvieron un costo de 19 50 cada cada rímel entonces el precio también es muy bueno y me permití traerle 12 piezas pero así surtidas entonces pues también compramos este tipo de rímel de hecho aquí es como como pueden apreciarlo ahí está todo el rímel todo el enchinador y también nos encargaron 18 barnices estos también los dejó a mi elección la este mi clienta y pues bueno como me pidió 18 piezas pues yo le traje de estos me dijeron que es una marca muy buena es una marca nacional y me dijeron que esta marca tiene un secado muy rápido y que aparte te dura mucho yo la verdad chicos es que no lo he probado pero pues bueno hay que hay que ver también la calidad creo que la presentación es bonita pueden tenerle muchísimo margen de ganancia porque les voy a decir el precio de esta se llama mavelita mavelita night vean qué colores tan bonitos encontramos yo me pues me di vuelo aquí con los colores me traje colores que creo yo que también están muy bonitos lilas vean nada más los colores que tiene nudes tiene una gama muy enorme en tonos eso sí lo lo he de reconocer que esta marca tiene una gama enorme y aquí donde los fuimos a comprar pues tienen un montonón de barnices de verdad que ya ni sabes cuál escoger porque vean están muy muy bonitos los tonos y el precio mejor ahorita ustedes se van a se van a emocionar del precio chicos porque el precio está buenísimo es el barniz grande es de 16 mililitros y es el barniz pues es más grande y tuvo un costo me traje también el blanco el blanco no puede faltar porque casi siempre hacen como el la uña francés con ese vean el rosita este otro de acá de color verde menta no rojo estos tuvieron un costo de cuatro pesos con 75 centavos chicos díganme si el precio no está súper bueno yo ya abrí uno bueno de estos no de los que me enseñaron allá y vimos la calidad es una calidad muy buena chicos muy muy buen precio pues es de los mejores chicos entonces esto fue lo que compramos aquí les vuelvo a pasar la dirección plaza army que es calle peña y peña número 44 local 19 y 20 justo enfrente del señor naimas envolturas vamos a pasar con lo que sigue lo que sigue es el señor naimas envoltura si es que a ustedes no los no lo han visitado chicos yo les recomiendo muchísimo que vayan y sirven una vuelta para que chequen los precios para que chequen la atención y la calidad que tienen en sus bolsas porque yo sé que les van a encantar y pues bueno nos mandaron con él por bolsas de navidad ya ya chicos la navidad ya está en el centro el día de muertos también ya se está escaseando aunque no lo crean que acabamos de salir del 15 de septiembre el día de muertos ya se está escaseando en el centro y es que es así chicos en el centro las temporadas van muchísimo muy rápido con la anticipación porque si no la mercancía se queda muchos horarios pues esto ya ya lo tienen que tener en su en sus casitas porque lo deben de exhibir entonces pues sí chicos la las temporadas para nosotros los que somos revendedores lo más recomendable es que tengan un mes de anticipación en nuestro caso en el caso de los proveedores del centro si son dos meses a las temporadas y pues ahorita también ya está todo lo de navidad justo en el centro por si es que quieren ir a darse una vuelta a nosotros nos mandaron por bolsa de regalo que se las compramos con el señor naimas envolturas ellos se encuentran en la calle de peñipeña plaza army también que es el número 44 locales 12 y 13 ahí les dejo el número de teléfono del señor naim y les adjunto aquí en el teléfono en la pantallita les adjunto los precios de las bolsas de regalo para que ustedes tengan todos los precios y se den una idea nos mandaron por la bolsa de regalo pequeña estos son algunos de los diseñitos que nos trajimos porque pues tienen muchísimos y si les recomiendo que vayan ya desde ahorita porque ahorita es cuando van a poder encontrar la variedad y los precios en el centro esta es una opción que yo nada más les doy si se las recomiendo mucho pero ustedes tienen la última palabra chicos estos son algunos de los modelitos que trajimos por ejemplo este de moños que está súper bonito este de acá en 3d este del pino de navidad este es otro modelito vean acá está otro este igual es de reno en tercera dimensión y les digo que aquí les dejo los precios para que ustedes puedan checar cuánto valen estas bolsas ahí está este otro de acá viene así este de santa vean qué bonito está este pan son súper bonito vean chicos bien este el regalito tiene unos animalitos adentro también muy bonitos este acá esta clienta creo que nos encargó 10 piezas de cada una y las estoy contando pero pues bueno ahí están vean qué bonitos están no y ahorita van a encontrar lo más bonito porque nada está todavía como manoseado todo está muy muy bien en muy buen estado este tipo de productos porque ya adelantándose en la temporada chicos ya la verdad es que encuentran todo bien manoseado a veces hasta roto si ya ahorita es que se vayan preparando con los juguetes con las envolturas creo que este proveedor es muy bueno para para que ustedes inviertan en las envolturas porque pueden tener un poquito de todo y eso pues a ustedes también les favorece mucho en su negocio vean este es el tamaño mediano aquí está uno este es otro modelito de feliz navidad igual acá está otro bien vienen muy bonitas estas bolsas este otro de reno aquí está este otro de muñeco de nieve en color azul cielo este igual que trajimos en la bolsa pequeña pero también lo trajimos en mediana vean este qué bonito está muy muy de tiendas no muy de tiendas está súper caras estas bolsas le pueden ganar muchísimo muchísimo chicos de verdad que no malbaraten su mercancía no lo hagan porque se perjudican a ustedes y perjudican a todos chicos pero principalmente se perjudican ustedes tienen que aprender a valorar su trabajo y valorar su esfuerzo y pues miren ahí están estas otras bien están súper preciosas este es la tamaño grande ya ahorita les digo las medidas para que ustedes tengan más o menos una idea de cuánto es que miden estas bolsitas aquí está otro modelito me voy rápido chicos para que pues les pueda mostrar todo 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 lo que adquirimos porque ahora sí chicos la que parece santa con tantas cosas cargando soy yo ojalá que mañana los vea a muchos de ustedes en la convivencia nos conozcamos nos demos un abrazote fuerte 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 este y pues bueno ojalá que también pasemos un ratito por las calles del centro porque yo sé que les va a gustar muchísimo sé que les va a ayudar mucho también a abrir su panorama en el centro muchos de ustedes a lo mejor y les da miedo pues ya con con compañía ya nos sentimos más seguro entre más seguros entre todos y les voy a dar las medidas para que ustedes tengan una idea de cuántas que miden la chica ahorita les digo déjenme le pasó acá mi metro tiene una medida de 24 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho la mediana tiene una medida de 33 centímetros de largo y de ancho 26 centímetros y la grande tiene una medida de 40 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho vienen bastante bastante grandes chicos entonces pues continuamos de aquí mismo con el señor night nos mandaron por estas cajitas que son para regalos estos tuvieron un costo de 40 pesos y vienen 2 4 6 piezas de este grosor y pues vienen así que es como para meter la pulsera los aretes un reloj cabe hasta un reloj por el ancho vienen muy bien cualquier detallito muy económico también en 40 pesos compramos bueno este nos mandaron por dos paquetes vean viene así como en holograma esto se ve muy bonito nos mandaron por tres paquetitos de esta este es un tamaño más pequeño al que les acabo de mostrar y esta tuvo un costo de 30 pesos con 2 4 6 8 piezas igual de ese tipo de este cajita es un poquito más angosta y nos mandaron por tres paquetes nos mandaron también por dos paquetitos de esta que se llama mini boutique pero este es con diseño porque también la tienen lisa que es la de craft y este tuvo un costo de 30 pesos con 10 piezas todas las bolsitas del señor night contienen 10 piezas a excepción de una holográfica que es como esta es así contiene 12 pero todas las demás contienen 10 piezas en 30 pesos estas dos este mini boutique nos mandaron por estas otras que se llama mini boutique pues creo que también es la mini boutique pero esta es la de craft si es un poquito más grande que esta vea es casi lo doble y también tuvo un costo de 30 pesos y pues esta es este un poco más grande a este tipo de bolsas igual ustedes pueden tenerle un mayor margen de ganancias si es que las personalizan esto también se le gana súper bien y pues vienen con 10 piezas compramos también nos mandaron por bolsa de dama caballero y baby shower y estas tuvieron un costo de 52 pesos así la decena es la de baby shower esta es la de dama todo esto viene surtido ustedes se los dan surtido y esta es la de caballero todo viene surtido no se las voy a abrir porque son de mi clienta y vienen completamente selladas entonces pues nada más se las voy a mostrar así nos mandaron por una perfumera esta tuvo un costo de 52 pesos y pues también viene surtidos en colores aunque este es en un tono liso compramos también con el señor 9 la bolsa de licencia que igual ya les adjunté aquí los precios para que ustedes los puedan ver esta pues es de este tamaño y estas trajimos poquitas piezas porque me hacían falta a mí pues algunas de niño y pues yo me traje estos modelitos que a mí se me venden muy pero muy bien feliz cumpleaños super bonitas y me la traje también en mediana algunos modelitos que me llamaron la atención en este caso creo que nada más fueron estos dos que es de sonic en rojo y sonic en negro yo siempre que voy a ir chicos me traigo una 4 o 5 piezas porque en verdad que a mí se me vende muy bien su bolsa del señor 9 y este pues es que el señor 9 me hagan de cuenta chicos que tienen de todo o sea pueden encontrar la bolsa de licencia la bolsa más cara la bolsa de botiquera la bolsa de personaje pueden encontrar de todo chicos y adquirimos también el pliego de papel fantasía déjenme mejor si quito esto nos mandaron también por estos pliegos de papel fantasía este tuvo un costo de 29 pesos el paquete con 5 piezas les viene quedando ustedes en 5.80 y pues estos son algunos de los modelitos que trajimos de personaje de licencia pero también ellos manejan lo que es el papel fantasía económico por si es que también lo andan buscando también lo trabajan ahí nos mandaron también por este tipo de muñecos que se llama muñeco bolita este tuvo un costo de 100 pesos y se compró ahí en Girón también manejan el tamaño más pequeñito yo creo que mi clienta se equivocó porque me mandó primero este por los bolita y me dijo que tenían un costo de 60 pesos pero no chicos el chico tiene un costo de 70 pesos y es más o menos de este tamaño y este que es el grande tuvo un costo de 100 pesos ya así este vestido ustedes les dan la ropita que escojan y pues es este nenuco que se ve muy tierno se ve muy curioso y pues estos son los que le trajimos creo que cambia creo que si cambia lo que es la carita vean este viene con su chupón y este de acá pues no viene con el chupón sino nada más viene así como sonriendo y les digo que les dan su ropita aparte para que ustedes los visten yo me traje este tipo de ropitas que este creo que es Stitch me traje le traje a mi clienta también en rosa vean le traje también este tipo de como de conjuntito este es así como un vestidito más o menos con con su chonino ahí ahí está ese y le traje este otro que es un peto este es un peto también como para así como para niño y por último le traje este de Frida Kahlo que pues es igual como como un vestidito más o menos estos son algunos de los modelitos que me traje y pues el bebé va cambiando un poquito ahorita les muestro algunos pero sí chicos les recomiendo que si ustedes van a invertir en temporada navideña se anticipen ya apenas si están a tiempo creo que las caritas son lo mismo miren este también viene así sonriendo este también viene así sonriendo entonces creo que la carita es lo mismo creo que nada más cambia lo que es el chupón y creo que sí sí miren nos trajimos creo que la mayoría tres con chupón y tres sonriendo este trae por ejemplo un chupón en color rosita que creo que le vamos a poner este aquí pero están muy bonitos están súper bonitos traen como sus chapitas y todo y se ven se ven muy bonitos estos bebés y huelen súper rico chicos huelen muy muy bonito estos tuvieron un costo de 100 pesos ok bueno les digo que sí se anticipen se anticipen porque ahorita chicos está un poco tranquilo y les digo un poco porque ya se está empezando a aglomerarte o los que vayan a invertir sienten las temporadas encima y ya ahorita el centro se está comenzando a aglomerar están comenzando a escasear algunos productos de hecho este muñeco bolita solo lo logré encontrar con ellos yo tenía la idea de comprárselo ahí en Novedades Pato a mi clienta y fui pero no chicos ya igual Novedades Pato tiene algunos juguetes este ya muchas este cositas se le están acabando también porque pues si les están llegando mucha gente entonces si anticipense con sus compras si lo hagan háganlo desde ya porque este al rato va a ser un un desastre por no decir otra palabra y pues bueno vamos a terminar ya por último con otras compritas más porque ya estoy un poquito cansada chicos ya vamos a a concluir este video y vamos a cerrarlo con déjenme ver que sale déjenme ver que sale ok salió esto son unas charms si ustedes todavía siguen buscando este tipo de productos que son los famosos charms los van a poder encontrar en la casa de las novedades que se encuentra en la calle de Peña y Peña número 39 en la colonia centro este tienen un número de teléfono bueno tienen dos números de teléfono ahí están y estos tuvieron un costo de 5 pesos nos encargaron 12 piezas y pues son estos los modelitos que trajimos las bolsitas vienen así vienen así las bolsitas y pues bueno ahora sí chicos esto sería todo muchísimas gracias por quedarse hasta aquí si es que te quedaste hasta el final de este video no se te olvide de dejarnos tu like tu suscripción si es que aún no lo haces activar la campanita de notificaciones para que te llegue un mensaje cuando nosotros estamos subiendo un video o también cuando estamos realizando algún tipo de vivo así que chicos yo les mando un fuerte abrazote un beso enorme espero que el día de mañana nos acompañen que vean este video de que si se va a hacer la convivencia nos vemos a las 11 de la mañana en Plaza Santa Catarina y un besote enorme hasta luego chicos bye bye